Hola, mi nombre es Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto de aprendizaje voy a hablar de razones trigonométricas. Los objetivos de esta presentación son conseguir que el alumno sea capaz de calcular las razones trigonométricas de un ángulo, calcular las razones trigonométricas inversas y recíprocas. Para ello he distribuido el contenido en estos cuatro puntos, razones trigonométricas y su cálculo, relación entre razones trigonométricas, ejemplo y funciones inversas y recíprocas. Para calcular las razones trigonométricas de un ángulo hay que construir un triángulo rectángulo a partir de ese ángulo. Aquí tenemos un ejemplo, a partir de este ángulo alfa construimos un triángulo rectángulo como este que estamos viendo aquí, trazando una perpendicular a este lado. Para que se vea claro que esto es perpendicular, marcamos este ángulo con este pequeño cuadradito y así evitamos confusiones. Nos ha quedado un triángulo donde el lado más largo es la hipotenusa, mide 5 y los dos catetos, el cateto adyacente que es el que está tocando el ángulo y el cateto opuesto, miden 4 y 3 respectivamente. Se define seno del ángulo alfa como la división entre cateto opuesto entre hipotenusa, esto me sale 3 entre 5 y el resultado es 0,6. Se define coseno como el cociente entre cateto adyacente e hipotenusa y para este ángulo me vale 4 dividido entre 5 que es 0,8 y tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente y para este caso es 3 partido por 4 que es 0,75. Lo he hecho con este triángulo pero me podría haber valido cualquier otro triángulo construido a partir de este ángulo, siempre que sea un triángulo rectángulo. Para eso hemos vuelto a hacer lo mismo con este otro triángulo que tenemos aquí. A partir de este mismo ángulo hemos trazado una perpendicular sobre este punto que hemos marcado con este cuadradito y ahora tenemos que la hipotenusa de este nuevo triángulo mide 10, el cateto opuesto mide 6 y el cateto adyacente mide 8. Si utilizamos otra vez la definición obtenemos que el seno vale 0,6, el coseno vale 0,8 y la tangente 0,75 exactamente igual que nos daba con el triángulo anterior. Pero existe otra forma de calcular estas razones trigonométricas y es la siguiente. Primer punto, dibujamos unos ejes de coordenadas como estamos haciendo aquí y una circunferencia de radio 1 centrado en el origen. A continuación colocamos el vértice del ángulo, este punto de aquí, lo colocamos en el origen de coordenadas y uno de sus lados lo hacemos coincidir con la parte positiva del eje horizontal. A continuación buscamos el punto en el que corta el otro lado con la circunferencia de radio 1 y medimos las coordenadas de este punto. Las coordenadas de este punto en horizontal serían 0,8, en vertical 0,6 y eso me va a dar el seno y el coseno. El seno sería 0,6, me va a coincidir con la coordenada vertical y el coseno sería 0,8 y me va a coincidir con la coordenada horizontal. Si nos fijamos esto es así porque en este método de cálculo se ha construido un triángulo rectángulo, donde este sería el ángulo recto. Y por lo tanto debe de cumplirse el teorema de Pitágoras como en cualquier triángulo rectángulo que me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, que el coseno al cuadrado de A más el seno al cuadrado de alfa tiene que ser igual a 1 y eso es lo que he puesto aquí. También por la definición que hemos hecho de tangente se deberá de cumplir que la tangente es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, que para este caso será el seno partido por el coseno. Y trabajando con estas dos relaciones vamos a ser capaces de averiguar cuánto vale el coseno de un ángulo si me dan el seno y también la tangente del ángulo si me dan el seno. Bueno, pues eso lo hemos hecho aquí y lo hemos resumido en esta tabla. Si conozco cuánto vale el seno de alfa, puedo calcular el coseno de alfa utilizando la relación que el coseno va a ser 1 menos seno al cuadrado de alfa y a todo esto raíz cuadrada. Lo mismo puedo utilizar esta expresión para calcular la tangente. Si en vez de conocer el seno conozco el coseno, pues utilizando estas expresiones que estamos viendo aquí, puedo calcular cuánto vale el seno de alfa y cuánto vale la tangente y de la misma forma si conozco la tangente de alfa, puedo calcular el seno y el coseno. Normalmente para calcular senos, cosenos y tangentes de un determinado ángulo necesitaríamos la calculadora, pero para algunos casos simples vamos a ser capaces de calcularlos a partir de consideraciones geométricas. Este es el caso de 45 grados. Podemos construir un ángulo de 45 grados dividiendo un cuadrado de lado 1 de la forma que estamos viendo aquí, a través de esa diagonal. Cuando hacemos esto, lo que nos queda es un ángulo de 45 grados y un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, dos de sus lados miden 1, porque lo hemos construido a partir de un cuadrado de lado 1. Y el otro, a partir del teorema de Pitágoras, pues deducimos que tiene que valer raíz de 2. Aplicando ahora la definición de seno, coseno y tangente, obtenemos que el seno de este ángulo de 45 grados va a ser 1 partido por raíz de 2, o lo que es lo mismo, raíz de 2 partido por 2. El coseno va a ser también raíz de 2 partido por 2 y la tangente va a ser igual a 1. Podemos trabajar también con un ángulo de 60 grados construido de la siguiente forma. A partir de un triángulo equilátero de lado 1, lo dividimos en dos triángulos exactamente iguales a través de esta vertical y nos quedamos con este triángulo que estamos viendo aquí. Su hipotenusa va a tener una longitud de tamaño 1, puesto que venía de este triángulo equilátero. Uno de sus catetos, el cateto adyacente a estos 60 grados va a ser 1 medio, puesto que es la mitad del lado de este triángulo. Y el otro, utilizando el teorema de Pitágoras, pues obtenemos que deberá tener una medida de raíz de 3 partido por 2. Si ahora utilizamos las definiciones de seno, coseno y tangente, obtenemos que el seno de 60 grados va a ser raíz de 3 partido por 2, el coseno de 60 grados va a ser 1 medio y la tangente de 60 grados va a ser raíz de 3. Y algo similar podemos hacer para 30 grados. En este caso partimos de un triángulo equilátero de lado 1, que partimos, según estamos viendo en esta figura, en dos triángulos iguales a partir de esta horizontal. Nos queda un triángulo rectángulo, donde este sería el ángulo recto, uno de sus ángulos es de 30 grados. Este lado, la hipotenusa, va a medir 1 y los catetos van a medir 1 y raíz de 3 partido por 2, obtenido mediante el teorema de Pitágoras. Volvemos a aplicar la definición de seno, coseno y tangente y obtenemos que el seno de 30 grados es 1 medio, que el coseno de 30 grados es raíz de 3 partido por 2 y que la tangente es raíz de 3 partido por 3. Si ahora cogemos los ángulos de 0, 90 y 180 grados y le sumamos y restamos un ángulo arbitrario alfa, nos vamos a dar cuenta de que las proyecciones sobre los ejes horizontales y verticales tienen las mismas longitudes que las proyecciones sobre los ejes horizontales y verticales del ángulo alfa, solo que permutadas y o cambiadas de signo. Haciendo uso de estas relaciones geométricas, podemos construir esta tabla que me va a relacionar el seno y el coseno de el ángulo alfa con el seno y los cosenos de los ángulos menos alfa, 90 menos alfa, 90 más alfa, 180 menos alfa y 180 más alfa. Y a partir de las relaciones entre senos y cosenos, obtendremos las relaciones entre las tangentes de alfa y las tangentes de cada uno de estos ángulos construidos a partir de alfa que hemos llamado beta en cada uno de estos casos. Por ejemplo, vemos que para menos alfa, el seno de menos alfa será menos seno de alfa, el coseno de menos alfa será el coseno de alfa y la tangente de menos alfa menos tangente de alfa. Esta tabla resume todas las relaciones que podemos encontrar entre estos ángulos y alfa. Además de senos, cosenos y tangentes, en trigonometría trabajamos con los inversos de esas relaciones. Se define cosecante a 1 partido por el seno de alfa, secante a 1 partido por el coseno de alfa y cotangente a 1 partido por la tangente de alfa. Como regla memotécnica, mucha gente confunde secante y cosecante. Como regla memotécnica diremos que seno no lleva co y por lo tanto su inverso sí que lleva co, será cosecante. Y coseno sí que lleva co, por lo tanto su inverso no llevará co y será secante. Esa es la regla memotécnica que podéis utilizar. Ante la pregunta ¿cuál es el ángulo cuyo seno son 0,5 grados? La respuesta es 30. Bueno, pues es lo mismo que me pregunten ¿cuál es el ángulo cuyo seno son 0,5 grados o 0,5? O que me pregunten ¿cuál es el arcoseno de 0,5? ¿Vale? Preguntar arcoseno es lo mismo que preguntar ¿cuál es el ángulo cuyo seno vale tanto? De la misma forma si me preguntan ¿cuál es el ángulo cuyo coseno es 0,5? Lo que me están preguntando es ¿cuál es el arco coseno 0,5? Y la respuesta son 60. Y también me pueden preguntar ¿cuál es el arco tangente de 0,5? Y la respuesta es 45. Bueno, como conclusión hemos calculado las razones trigonométricas de un ángulo y también las razones trigonométricas inversas y rocíprocas. Muchas gracias por su atención.